Si yo pudiera borrar su vida, la borraría, aunque quisiera también así borrar en la vida. Al conocerla nunca creí lo que decía, soy mal querido porque al quererla me malquería, soy mal querido por la mujer que yo más quiero. Y esa mujer vive conmigo queriendo a vos, que he mantenido cuerpo y alma.